Estamos aquí en el estudio de Canal 53 sin permiso, tenemos a una banda muy muy auténtica aquí en el estudio, ellos son Primo Band, bienvenidos señores, y digo auténtica porque no es cebollazo así de grande, pero creo que algo de lo más complicado en una banda es lograr su sonido propio y en lo personal, en lo personal puedo decir que tienen un sonido muy propio, bienvenidos, si se pueden presentar por favor cada uno y el instrumento que tocan Yo soy José Luis Salas y soy el acordeonista de Primo Band Yo soy Asaí Rosales y soy el utilero, soy el guitarrista Yo soy Daniel Hernández, toco bajo y canto Yo soy Nicolás Treviño y toco la batería, más o menos Oigan, ¿de dónde les viene la idea de fusionar la música norteña? O sea, auténticamente hacer la fusión de la música norteña con el rock Si ustedes me lo permiten, yo diría que esto yo no lo había vuelto a escuchar desde Cabrito Vudú Cabrito Vudú era una banda que ellos decían, hacían música zarrapastrosa Ustedes es rock agropecuario Rural Sí, pues surge de, ahora sí que naturalmente, porque es música que siempre hemos escuchado por acá por el norte de la república Y como nos gusta mucho el rock, pues casi casi salió solo la flecha Son de aquí, son de aquí de Monterrey todos Sí, son de Monterrey Totalmente regios Exactamente Porque parecemos franceses, pero no Oye, ¿cómo inicia la banda? Pues este, yo y yo nos conocimos ya hace tiempo en la Facultad de Música Que aquí está, y de hecho le mandamos un saludo Y este Ah, ok, son estudiados de música Sí, pues Algunas, reprobamos algunas materias, pero como quieran nos fue bien ahí Medio semestre, pero Y este, ahí nos conocimos y en el 2006, 2007 hicimos lo que es el proyecto de Primo Band Y en el camino me topé con José Luis Es un ámbito muy diferente a los que tocan a la corrió Ahí en las bohemiadas, en las reuniones ahí de amigos Así es Y el buen Nicolás, pues no, pues me lo encontré en la calle Ah, me lo encontré en una Me lo encantó, me lo encantó, me traes a él aquí Oye Nicolás, ¿y sí cambió tu vida una vez que entraste a Primo Band y te rescataron? Me convertí en otra persona Ya como tres veces al día, ya me baño dos veces por semana Ya es ganancia Oigan, y están, acaban de grabar material nuevo, ¿verdad? Cuéntenme un poquito acerca de ese material Pues sí, lo empezamos a grabar en el 2014, 2013 Ya tenemos un año y medio de estarlo grabando Con Julián Villanera, que le mandamos un saludo Moco, así le llaman Y apenas un mes o dos meses ya que salió Las canciones Y pues esperemos que le guste al público A la gente que nos sigue, nos ha seguido Y que pues nos apoye, ¿verdad? Con esta nueva producción Que se llama Polka y Rock Oye, ¿y el nombre de dónde surge? A mí me hace sentir así como Como de la familia Así como, ¿primo? Pues de hecho la palabra primo La agarramos porque es una palabra Que se utiliza mucho en el norte de la República Siempre, oye primo, ¿cómo estás, primo? Uno va por la calle y generalmente de 10 restaurantes Uno tiene tacos el primo De 10, 8, se llama tacos el primo Entonces es una palabra muy común Y pues suena así Y van pues porque somos una banda Ahorita estamos abiertos a todas las tocadas De donde el primo se pueda presentar Para que la gente nos vuelva a escuchar, ¿verdad? Estamos también ya con lo del disco O sea, dándole promoción al disco Y bueno, esa es la intención ahorita Que la gente nos escuche Y llegar a todos los lugares posibles Que podamos Oigan, ustedes son una banda Bueno, algunos de ustedes los conozco ya De hace tiempo Usted es una banda que les ha tocado Como dos partes de épocas Del rock regiomontano, ¿no? ¿Cómo han sobrevivido a ellas? ¿Y cómo ven la actualidad? Es decir, ustedes ya tocaban Cuando toda esta onda de inspector De genitalica Todos estos grupos Ustedes siguen tocando Sacan ahora nuevo material ¿Cómo sobreviven a esto? ¿Y cómo ven la escena hoy en día? En Monterrey Pues, ¿cómo sobrevivimos? Pues no sé No, no, no Me refiero a que Seguimos tocando puertas Y tratando de que la gente lo escuche Y sí, la verdad Si hay una gran diferencia De hace No sé, ocho años Ocho años, ponle Más o menos A como está ahorita Y no sé si sea por Tanta Medios de comunicación Me refiero a los A los Facebook A las redes sociales Este Que ya es más fácil Para un grupo De promocionarse por ese Es más fácil Les está resultando más fácil ahora Bueno, es más fácil para todos Por eso hay mucho Y eso hace difícil A individualmente A cada grupo Pero Pues es cuestión nada más De que Así que Que pegue Que le guste la gente Y yo creo que Por ahí va la cosa ¿Próximas tocadas O eventos Que vayan a tener? El 29 de julio Ya le comprometimos A Cámara El 29 de julio Oye Pero Entonces Si sienten ustedes Que las bandas Se están como que Juntando Se están ayudando Entre sí No tanto ¿Qué es que ocurre? ¿Nos están abriendo espacios Hoy en día? ¿Siguen los mismos espacios De siempre? ¿Qué pasa? La verdad que Con lo que nos pasó Hace dos o tres años Con las balaceras Pues si hubo una limpia Ahí de bandas ¿No? Muchas Pues si claudicaron Este En nuestro caso Pues no Sigimos continuando Y creo que sí Si hay una Pues unión Vaya Creo que Ojalá que se pueda hacer Lo que se hizo anteriormente ¿No? Con la machaca Con la avanzada de reje Que le llamaban Y esperemos que Que vuelva a hacer Esa Esa unión Esa Amalgama De grupos ¿No? Que salgan Otra vez de Monterrey ¿Ustedes creen que sí pueda Volver? No No que ocurra lo mismo Porque Pues sería estar esperando Repetir algo que ya sucedió ¿No? Pero sí creen que se vuelva a dar Una situación en la que La gente Acuda A las A las A las tocadas De los grupos locales Y Que estén sonando en la radio Que se abran más espacios Todo eso ¿O creen que ya se está dando? Sí Yo pienso que Ya Ahorita en la ciudad Hay eventos Muy importantes Que se están Haciendo año con año Y que hay muchas bandas Que están saliendo también Así A cada mes ¿Verdad? Y bueno Esos eventos Pues le dan una gran Plataforma A los grupos Que están saliendo Para que Pues para que se presenten ¿Verdad? Y vayan saliendo Grupos nuevos Se siga escuchando La música de Regia ¿Verdad? Se siga habiendo música Regia Pues la mejor de las suertes Con este nuevo material Que acaban de sacar Esperemos verlos Tocando muy seguido En realidad Creo que es una Propuesta Interesante La que traen ustedes Hasta la misma Jocelyn Lo confirma ¿Verdad Jocelyn? Así es Y pues aquí tienen La puerta abierta Cuando quieran Regresar Ya saben que Aquí no necesitan Pedir permiso Aquí llegan Sin permiso De hecho Ya tenemos la Llave de este portón Para cuando queramos Las redes sociales En el Twitter Es Arroba Primoban En el perfil De Facebook Es Primoban Full Rock Y en la fanpage Solo Primoban Ahí nos pueden encontrar Para cualquier cosa A menos para cobrarnos Pues como les parece Y para no cobrarles Se echan una rolita Vámonos Vámonos a menos A Primo Band Una banda Podemos decir Auténticamente Regiomontana Una mezcla interesante La que se hace Con el acordeón Digo interesante Porque se puede No son los primeros Que lo hacen Pero sí Suena muy muy norteño Muy original Muy norteño Con el acordeón Sí Y hay otros grupos Que también lo están haciendo Con otro tipo de influencias Pero mira Mejor vamos a A escucharlos Que la gente los escuche Nosotros ahorita regresamos Seguimos en Sin Permiso Muchas gracias Nos despedimos Esto ya más seguiré Vámonos Desde que te conocí He vuelto a mirar Todo lo que alguna vez Tuve que olvidar Y ahora yo sé Y ahora yo sé Que los días son más Velocí Me hacen soñar Y si tú estás junto a mí No vuelves realidad Con esto quiero decirte que No te dejaré sola Siempre te amaré Y hasta el fin del mundo Y hasta el fin del mundo Yo te seguiré Y hasta el fin del mundo Tú crees que más y más Me haces suspirar Y me hace el corazón Y me hace el corazón Y tus ojos brillan Por favor Puede haber momentos Que lo nuestro marche mal Pero creo que quizás Quien nos pueda separar Con esto quiero decirte que No te dejaré sola Siempre te amaré Y hasta el fin del mundo Yo te seguiré Con esto quiero decirte que No te dejaré sola Siempre te amaré Y hasta el fin del mundo Yo te seguiré Hasta el fin del mundo Yo te seguiré ¡Suscríbete al canal!